Desde el año 2014 tenemos registro de castraciones en la ciudad de Villa Carlos Paz de perro y gato que asciende a 18.000 castraciones. Con la inauguración del quirófano móvil aumentaremos el registro de castraciones en los distintos barrios de la ciudad. Esto nos facilita mucho el trabajo, porque como se pone en un barrio determinado, entonces se puede trabajar desde ese barrio. Hay mucha demanda con el tema de las castraciones y necesitamos justo un lugar que esté en un lugar fijo y que se vaya moviendo por distintos barrios y la verdad es muy importante. En este caso hemos colaborado también para que se pueda realizar este sueño de la casilla para operaciones y castraciones. Este quirófano móvil va a comenzar a funcionar a partir del 5 de octubre en el barrio Colinas, que permanecerá por cuatro semanas. Se deberán conseguir turnos al 484 700 y el horario será de lunes a viernes de 9 a 13 horas.